Churrún, churrún, chun, 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 chun. ¡Buenísimos días, tapioquers! Hoy vengo con mucha energía, con muchísima. Y como lo prometido es deuda, hoy os traigo la parmeta que os traje ayer, pero hoy os voy a dar las explicaciones y os voy a contar un montón de curiosidades. ¡Joder! Nos vamos a poner serios, tapioquers, y os voy a explicar un par de pasos para que no se nos pasen los pasos. Ahí he sacado las tijeras y como veis tiene dos hojas de punta. Una hoja de punta ancha y otra de hoja de punta fina. Claramente vamos a utilizar la hoja de punta fina ya que es más fina y se va a hincar más fácil. La hincaremos un cuarto de centímetro aproximadamente y cuando lo tengáis iréis de abajo hacia arriba y sucesivamente así en los cuatro lomos para poder arrancar esas aletas, ¿vale? Un poquito de conocimiento para mis queridos tapioters, ¿vale? Esa aleta que estoy ahora mismo marcando, la aleta de abajo, la aleta inferior, se llama aleta anal, anal de ano. Y esa que estoy haciendo ahora mismo arriba es la aleta dorsal. Ya sé que esto no es un dato muy curioso, pero sí que es necesario. Si estás ya metiéndote en el mundo de la pescadería o lo que sea, este dato te puede venir bien. No te va a venir de la hostia, pero te puede venir bien saberlo. Entonces a lo que vamos, quitamos la cola y vamos a quitar la cabeza porque no la queremos para nada. La cabeza, bueno, pues igual para pescar o para lo que es esto, pero fuera. ¡Fuera de ahí! ¡No quiero ni verte! Ahí, como estáis viendo, ¿vale? En diagonal de cogote, pillar todo el cogote y hacia aleta. ¡Me has quitado la cabeza! ¡Fuera de aquí, jabuta! Y sí, habéis oído bien, señores y señoras. ¡Japuta es el segundo nombre más conocido por el que se conoce a este pez! Vale, ¡japuta! Así que no os penséis que, ¡ay, qué mal hablado es este pescatero! ¡Ay, qué mal hablado es este señor! No, yo solamente doy datos científicos. Mira, ahí ya cortamos una puntilla por un lado y otra puntilla por el otro para poder tener agarre y quitar esa aleta dorsal y esa aleta anal. Sale sola y, sobre todo, lo más importante, ¡limpia! Y os voy a dar más datos curiosos, ¿vale? Esta palometa, la palometa negra, es conocida también, aparte de como jabuta, como castañeta. Su forma es ovalada y comprimida. Este pez es muy curioso por lo comprimido que es. Parece un pez plano, pero nada como un pez normal. No es un pez de estos que va por la arena o por el fondo del mar, ¿vale? Es un pez comprimido, no plano. Su pesca se distribuye, ¿vale? El hábitat de este pescado. Desde Noruega hasta Marruecos. Y aparte también se extiende por todo el Mediterráneo. Entonces, su zona de captura es muy amplia. Es una especie pelágica y oceánica. Entonces, su hábitat suele estar en la zona mesopelágica hasta la zona batial. Por lo que la profundidad de la cavita, este cabroncete, puede rondar hasta más de los mil metros de profundidad. ¡Una auténtica burrada! Como estáis viendo, estamos quitando la piel de la palometa. Y esto es muy fácil. Una vez que hayáis quitado las aletas, es muy fácil porque se te queda un pequeño espacio con el que vas a pellizcar con los dedos y, posteriormente, lo vas a arrancar. Aquí, como estáis viendo, por segunda vez podéis apreciar un poco el paso. Y es muy sencillo, ¿vale? En este pescado quitar la piel es muy sencillo. En otros, ya os he dicho que es muy complicado. En este es muy sencillo. En cuanto tienes el primer agarre, lo tiras hacia abajo y sale sola. Y para finalizar, ahora vamos a coger a esto, porque no tiene otro nombre, y lo vamos a dividir en dos lomos. Lo tumbas, ejerces presión con la mano izquierda y con la mano derecha. Ahora coges el cuchillo y divides el pez en dos partes. De momento se te va a quedar la espina central en uno de los lomos, pero bueno, luego volvés a repetir este proceso y la sacas y ya está, ¿vale? Un chistoso una vez me dijo, no, te estoy haciendo caso, no sé qué. Porque estaba cortando con la mano derecha y el tío era zurdo. Pero vamos, estamos locos. Y ahí os enseño lo que os decía. Vamos a coger el otro lomo, el que tiene la espina, y hacemos lo mismo. Ejercemos presión con la mano izquierda, con la espina ahí, y lo quitamos. Ahora vais a ver la sorpresita. Esa es la sorpresita. Está infestado de parásitos. No son anisakis, ¿vale? Tapioquers no son anisakis, porque hay gente que se piensa que cualquier gusano es un anisaki. Esto no es un anisaki. Hay algunos que en forma se lo parecen, pero no son. Y mucha gente se preguntará, ¿y qué más da? Es muy importante saber qué tipo de parásito tiene un pez, o la carne, o lo que sea, cualquier cosa que te alimentes. ¿Por qué? Pues porque es perjudicial para la salud. Unas cosas son muy malas, otras cosas son menos malas, y otras cosas pues no son malas. En este caso el parásito no es malo. No es perjudicial para la salud. Lo único que te puede dar es si tienes alergias y tal, pero no es malo como un anisaki. Entonces, es muy asqueroso, como estáis viendo, todo lo que estoy sacando ahí son gusanos enormes. Bueno, o sea, una auténtica asquerosidad. Y ahora sí, os voy a dar un dato curioso e importante. Este parásito se llama Gynorinchus gigas. No lo podéis escribir así en Google porque tiene Hs y movidas raras de por medio, pero Gynorinchus gigas. Y muy importante, repito, no es perjudicial para la salud de un ser humano. Mientras voy limpiando estas cosas tan extrañas que parece que vienen de otro planeta, os voy a contar más curiosidades, ¿vale? Y es que estos ejemplares, cuando son jóvenes, suelen acercarse más a la costa, ¿vale? Igual de mayores también en algún caso, pero normalmente cuando son jóvenes se acercan a la costa. ¿Y qué puede ser? Pues eso, que un bañista, una persona como tú o como yo, estemos en la playa y podamos llegar a ver una en lo que es una playa. Pero bueno, ya os digo, eso en ejemplares jóvenes. Normalmente ya en su edad adulta se van hacia las profundidades. Y así ya lo tendríamos limpio. Y quiero que veáis una cosa. Esto, la estoy destrozando. No la quiero. Se me han quitado las ganas de comérmela. En serio. Y sé que va a haber mucha gente que no le parezca bien que lo esté tirando o que tal. Pero yo soy sincero, la he tirado. Y ya está. Es mi opinión. No la quiero ver ni en pintura y fuera. Así que muchas gracias por haber visto el vídeo, señores. Espero que os hayan gustado los datos. Yo os dejo mis redes sociales por si me queréis seguir. Y si no me queréis seguir, me seguís también, por favor. Que me estoy metiendo eso, una currada del copón. Y necesito seguidores y que me veáis los vídeos. ¡Muchas gracias! ¡Top Blackers!